Esto es una ensalada de cogollos aquí en Roca que presentó la chef Suleyma con uva, ahorita les digo que queso trae, manzana y con yogur tipo griego y que rico, no es caramelizada. Aquí en Roca, que está brutal, mira, lleno, ella que cumplió 18 años, mi hija Regina y aquí lleno, 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 por eso ya hoy su primera copa de vino, un albariño. Híjole, que rico, vean nomás, es la torta de pavo de navidad, Sule preparó en Roca y esta es la torta de bacalao. Uff, se ve buenísima, me encanta el bacalao ese, así cocinado, la viscaína. Este es el taquito de romeritos con camarón que sirve Sule en Roca que tenía mucho tiempo de no vivir. Y este es el taco de jaiva suave que trae cebollita morada, yo creo.